Por favor, no crezcas más Se va a poner dinero Se va a poner dinero Ahora después, uno más para el padre y la madre Solicitamos la presencia de la madrina del regalo Mayurvi Pérez Velázquez Ahora sí, se solicita la presencia de los guapos Hermoso Saludos El tiempo de va a ser el tiempo hacia atrás De ser lo de sí Guárdalo, es bueno Cuando el mundo se va y observa Ya está ¿Escuchas la pausa que ha festejado esta noche? Buenas tardes Bésame un tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Por encima del sol Muy debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Es tiempo en espiral Bésame un tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame un tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo de sentir Y tiempo Para ti Ahora están, abrindo, abrindo, abrindo Tiempo de va a ser un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre, es volver a empezar. Cuando el mundo se va, te observa ya, es tiempo para amar. Tiempo de dar, tiempo para sentir, y decir sin hablar, y escuchar, sin morir, un silencio de campanar. Concibamos la paciencia de la abuelita María Concepción, al centro de la pista, es. ¿Dónde está la abuelita María Concepción, al centro de la pista, es? Muchos aplausos con la abuelita María Concepción, y los desplazos. ¿Dónde está la abuelita María Concepción, al centro de la pista? ¿Dónde está la abuelita María Concepción, al centro de la pista?